hola soy carla esto es solo chismes belinda y talia se enfrentan talia y belinda son dos de las estrellas del pop latino más famosas y hermosas este 2019 ambas deslumbraron al mundo de la música a lanzar temas con otros artistas y compiten por el título de la mejor colaboración belinda compartió en sus historias de instagram que está nominada a los premios billboard por la mejor colaboración latina del 2019 entre las 10 canciones que están compitiendo se encuentran talia y la lee con su controvertido tema lindo pero bruto donde la cantante mexicana asombró a sus fans al aparecer en el vídeo luciendo una espectacular figura de barbie en el caso de belinda impactó a los fans al colaborar con la emblemática agrupación de istapalapa los ángeles azules lalo ebrard y horacio palencia en el tema amor a primera vista el cual se convirtió en todo un hit esta colaboración marcó un gran éxito a belinda después de varios años apartada de la música el vídeo de la canción causó admiración ya que la cantante se mostró arriesgada y atrevida luciendo un look con varios tatuajes temporales y un estilo cholo otros famosos que causaron repercusión fueron rosalía y j balvin colaboraron en el famoso tema con altura de el wincho no podemos dejar de mencionar al colombiano sebastián yatra ya que tres de las colaboraciones que realizó fueron nominadas billboard seleccionó un tema por cada mes donde tanto belinda como talía fueron nombradas ganadoras en enero lindo pero bruto de talía y lali esposito se llevó el premio en el mes de febrero el reconocimiento fue para te lo dije de nati natasha y anita en marzo el tema con altura de rosalía y el balvin y el guichón causó sensación en abril le tocó el turno a la banana el tema de anita con becky y en mayo yandel sebastián yatra y manuel turizo sorprendieron con en cero en junio la linda belinda brilló con amor a primera vista en julio llegó el tema de reggaetón de de el alfa yandel my tower de won y reggaetón en septiembre bonita de juárez y sebastián yatra derritió los corazones de los fans y en octubre el colombiano hizo una nueva aparición que enamoró a sus seguidores con el romántico oye en colaboración con su novia tinie stuessel en noviembre como así de lali y cinco se llevó el premio del mes billboard omite el mes de diciembre sin duda alguna estos exitosos temas consiguen sacudir a los fans a lo largo del 2019 y la votación hasta el momento indica que oye de tini y sebastián yatra se llevan el primer lugar talía está en el cuarto lugar y belinda en el quinto cual colaboración crees que fue la mejor del 2019 escríbelo en los comentarios y empieza a votar